Miren, 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 o sea, que experiencia de juego uno, 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 uno se ve, pues, en estas situaciones, no, mira, me están disparando desde, mira, me están disparando, mira, desde donde me disparan, yo no se, desde a donde, a ver, mira, mira, es que ya, mira, los enemigos está acá, mira, mira, acá, míralo, acá estamos, a ver si le doy en la cabeza, míralo, está disparando, míralo, es que, mira, mira como se mueve, míralo, míralo como se mueve, es que, no, ya, ya no puedo hacer nada más, ya este juego es colapsado, El servidor colapsó, creo que hackearon el juego, no, mentiras, pero, sí, sinceramente, yo nunca había pasado por la situación, mira, lo mueve en cámara lenta, más 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 lenta, yeah, yeah Y... hola, qué noche, chicos, y gracias, vamos a la comunidad de Free Fire, como nos encontramos, espero que se encuentren muy bien, porque yo soy de excelente, aprovecho de que, hoy, chicos, estamos de vuelta con un super game, plenamente, mis tres, si, antes sepan el canal, el día de hoy Bueno, mi gente, el día de hoy les traigo un video, la verdad, no es que me sienta muy bien, como dije en la intro, sino que me siento con un poquitico de rabia, con un poquitico de fastidio Porque acabo de salir de una partida en la cual me sucedieron cosas muy desagradables, y cuáles fueron las cosas muy desagradables Pues simplemente que el servidor colapsó y la partida fue un completo asco, sinceramente, yo nunca en la vida había jugado una partida de esta manera Los servidores, o sea, el servidor de Free Fire murió en ese momento, y yo, Mr. Steven TC, el muy de malas, pues simplemente estaba jugando clasificatoria Cuando simplemente el servidor se colapsa, chicos, así que ya saben mi suerte, cuando estoy jugando clasificatoria para intentar grabar una partida El servidor se muere, el servidor de Free Fire se muere Entonces, chicos, espero que les guste el siguiente video, el siguiente video que vamos, bueno, ya lo están viendo, sino que simplemente estoy comentando por encima El video sí lo comenté en vivo, sino que algo está aquí, comento esta parte por encima para explicarles de qué se trata el video Porque como pudieron ver a sus inicios, entraron como 19 personas al comienzo y después se fue llenando O sea, fue un completo caos esa partida Llegué a pensar de que el juego se estaba muriendo Llegué a pensar de que hackearon el juego, porque es que en plan nunca me había sucedido esto O sea, ni modo de decirte que fuera mi conexión a internet Porque es que yo tengo un internet de fibra óptica de 100 megas Muy rara la vez que se daña el internet Y además de eso, todos los jugadores de la partida estaban así laggeados Y mi compañero, porque ya estaba jugando en clasificatoria Mi compañero, un suscriptor que me invitó a ir para echarnos unas partidas También estaba de la misma manera O sea, es que no se podía hacer nada en el juego Así que chicos, espero que les guste la siguiente partida La verdad fue una completa locura Coméntame si tú estabas jugando a esas horas de la mañana Fue más o menos como a las 8 de la mañana, 9 de la mañana En el cual sucedió esta pequeña tragedia Porque es que la verdad es muy, pero que muy fastidioso Andar jugando una partida en la cual te matan de la nada Y tú también puedes matar de la nada No puedes ni siquiera lutear ni curarte O sea, fue un caos total Así que chicos, espero que les guste El servidor está un asco en serio Es que ni siquiera puedo lutear absolutamente nada Así que por favor le pido a Garena De que se encargue con este tipo de situaciones No, es que pues en plan me empieza a dar un poco de fastidio Porque los de Garena siempre se la pasan Es prácticamente intentando sacarle diamantes a nosotros los jugadores Y pues básicamente no se preocupa por problemas como estos O sea, que buena experiencia de juego uno adquiere en esta partida O sea, que experiencia si hay que O sea, en plan estoy metido en esta casa Porque estoy esperando que se arregle el juego Reinicié el juego y tampoco apagué el wifi Y lo volví a encender O sea, es que he hecho de todas las cosas Bueno, creo que en esta casa hay una persona Pero, a ver, míralo Míralo, aquí está, aquí está Mira, hasta ni el de... Mira, mira, el defecto ni siquiera me funciona No me funciona el defecto A ver, bueno, ¿lo tumbamos o no lo tumbamos? A ver, eliminado A ver, a ver, ¿qué es esto? A ver, ¿qué es esto chicos? A ver, ¿qué es esto? Mira, mira, lo remato A ver, a ver, y está aquí A ver, se supone que lo tumbamos nosotros No, a ver, míralo Ay, lo mató Camilo con una granada Bueno, miren, tenemos el defecto Y ni siquiera me funciona la configuración O sea, es que este juego Está, está pues prácticamente Está colapsado, ¿no? O sea, es que está muerto Y no sé qué pasa chicos No sé qué pasa Pero esta partida se ve, se ve, se ve Es que se nota Que vamos a tener complicaciones para ganarla O sea, es que ni siquiera uno ve los enemigos Y mira, esa mina no sé de quién es A ver, bueno Ahí ya me está diciendo Camilo Que es de él Ya saben de que Camilo Estoy escuchándolo hablar a él Pero ustedes no lo están escuchando Porque estoy grabando, ¿no? Entonces, pues bueno Eh, bueno En esta parte de acá Bueno, vamos a pasar El problema es que Mira, la zona sí corre normal O sea Mira, por allá se están disparando Mira, por allá Por esa parte de 150 Se están disparando Y mira, por acá por la derecha Ay, no, por acá Tumbaron a Camilo Mira, es que el defecto no me funciona Mira, mira El defecto no me funciona A ver, mira Allí hay enemigos Y se mataron a Camilo, ¿no? Y él dice que lo mataron de la nada Mira, pin de 999 O sea, chicos La verdad Esto es un completo desastre La verdad es que Mira, mira, mira Vamos a ver si tumbamos a este A ver, le disparamos, le disparamos Bueno Ahí creo que lo tumbamos Pero no estoy seguro si lo tumbamos Bueno Ay, mira, mira Me apareció después de las dos horas Que lo tumbamos Bueno, sinceramente, chicos Mira, acá hay otro enemigo Dentro de esta casa Míralo Acá hay otro enemigo En esta casa de techo verde Vamos a ver si es que este men me ve O yo lo puedo ver, a ver A ver, míralo Eh, míralo Aquí está Aquí está, le disparamos Le disparamos Míralo, míralo A ver, ¿y este men qué? ¿Y este qué? Ni siquiera, a ver Ni siquiera muero Bueno, acá hay otro enemigo La verdad es que esto me está cabriendo muchísimo A ver Mira este, mira este A ver Bueno, mira Se quedó ahí todo pegado Está disparando en el aire A ver, a ver Le disparamos, le disparamos, le disparamos Bueno, la verdad es que no me siento alegre por matar a estas personas Supuestamente lo maté con spas O sea, después de los primeros dos tiros ya lo había matado Ay, Free Fire Te amo tanto Pero es que a la vez te odio Porque mira, mira lo que Mira lo que Por las que me haces pasar Realmente es que Quiero ganar la partida Porque llevo una buena racha de victorias Para que me salgas Ahora último con esta mamá En serio Sinceramente, chicos Quiero ganar la partida A ver Yo voy por acá Vean, miren Me están disparando Y ni siquiera me doy cuenta De donde me están disparando O sea, me están quitando vida A ver, yo me voy a curar Me están quitando vida Y yo no tengo ni idea En donde me disparan Mira, mira Es que Ya me empieza a dar risa con esto Mira Mira, mira Mira el personaje Como se quedó bugueado Míralo O sea, ya me empieza a dar risa Pero a la vez como que Bueno, ya que Entonces, chicos Miren Miren Sinceramente esto está Este juego colapso Ya Ya no se puede decir nada más Ya reiniciamos Ya hicimos de todas las cosas Para pues acomodarnos Pero no Este juego La verdad es que Relativamente Se fue el fracaso En estos instantes Espero de que arreglen el servidor La verdad Espero de que lo arreglen muy pronto De que los de Garena Puedan ver Llegar a ver este video Para que pues por favor Re Acomoden estas cosas ¿No? Porque miren 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 O sea Que experiencia de juego Uno 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 se ve Pues En estas situaciones No, mira Me están disparando Desde Mira Me están disparando Mira Desde donde me disparan Yo no sé Desde a donde A ver Mira Mira Es que ya Mira Los enemigos Están acá Mira Mira Acá Míralo Acá estamos A ver si le doy en la cabeza Míralo Está disparando Míralo Es que Mira Mira como se mueve Míralo Míralo Como se mueve Es que No, ya Ya no puedo hacer nada más Ya este juego Colapsó El servidor colapsó Creo que hackearon el juego No, mentiras Pero Si, sinceramente Yo nunca había pasado Por esa situación Pero mira Mira como le disparamos No Bueno, eso Ya lo venía a venir O sea Ya, sinceramente Así como yo mataba A las personas Así me hubiesen matado A mí Ya venía O sea Yo ya realmente Ya Eso lo venía a venir Lo venía a venir En serio Pero bueno Ya que se puede hacer Chicos Sinceramente Pues Ya no se puede hacer Absolutamente nada Y aquí ya Ya movimos Mira, mira Es que O sea Todo el servidor Está Está, mira Todo el servidor Está súper lagueado Estos men Lleva cuatro kills Pero Míralo Mira como es que O sea Todo el mundo Está así No solamente Yo ni mi compañero Mira Ahí creo que A ver Y por qué se quedaron pegados Por qué se quedaron pegados A ver Qué pasa con esto Bueno Yo quiero saber Si es que perdí puntos O no perdí puntos Eso es lo que yo quiero saber Eso es lo que me interesa Porque es que Lleva una buena racha Pero lamentablemente Para este servidor Perdimos la partida ¿No? Pero bueno A ver Ya no nos sigamos lamentando Simplemente quiero que este video Llegue a ojos de los de Garena Cómo hacen Para que llegue a los ojos de Garena Ustedes mis suscriptores Me van a ayudar a compartirlo Me van a ayudar a dejar su me gusta Su comentario Prácticamente verse el video completo Ahí para que Para que este video Llegue a más personas Y pueda llegar a Garena Mira Mira esto como se puso A ver Mira No El juego se reinicio Ni siquiera pude ver En qué posición quede Bueno Yo relativamente Yo ya voy a A ver El lobby está normal El lobby está normal Pero voy a ver La puntuación Voy a ver la puntuación Exactamente En qué A ver Si puedo ver el puntaje ¿No? A ver A ver Bueno No perdí puntos Quedamos de cuartos Pero bueno Ya que se puede hacer chicos Lo importante es que no perdimos puntos No me enojo tanto Pero de verdad que la partida fue un asco Así que ya saben chicos Reventar ese botón de me gusta Suscríbete si no te has suscrito Y coméntame si te has pasado Por este tipo de situaciones La verdad es que No todo es color de rosa en Free Fire Bye bye Chau Chau